Hola amigos, mi nombre es Marco, nombre espiritual Tatito. A lo que yo me dedico son hacer los tambores ceremoniales, los diferentes instrumentos, flautas. Entonces lo que yo doy a conocer acá en el distrito de Pisa, que está situado en el Valle Sagrado de los Incas, voy a conocer lo importante que son los instrumentos. Más que todo, me dedico a hacer los tambores ceremoniales, ya que significan corazones y son seres espirituales para mí. La vibración, el sol, es para la persona que es muy especial. Es la energía, es la buena energía. En este momento es el ejemplo. La vibración, el cuerpo, el cuerpo, la energía, la energía, la energía. La energía, la energía, la energía. ¿Qué te sientes? La vibración, el cuerpo. El X Drone es una herramienta, la conexión de las chakras, 7 chakras, la energía es buena, el X Drone no es un instrumento, el X Drone es un espíritu. El X Drone es un instrumento, 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 el X Drone es un instrument Bienvenidos amigos a la tienda Coyamanta Tatito. que está situado en el distrito de Pisa, en la calle Bolognesi, está cerca de la plaza, el número es 587. Gracias.